¡Suscríbete al canal! 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 Monumento Monumento Ay, qué lindas, qué lindas Pues chicas, ¿cómo están? A ver, esas caras que se ve a la felicidad Están en la más draga Y pues esto se pone cada vez más difícil Y pues bueno, a mí me toca Primeramente presentarme para la gente que no me conoce Ricardo Vásquez, Ricky Lips En el bajo mundo de la transformación Y de verdad Hoy tienen un reto sorpresa Muy interesante Tienen que meterse en la vida En el cuerpo, en la mente De otra persona y de mostrar Quién es la más En el momento de las imitaciones ¿Ok? Por eso es que trajimos a mi comadre Porque ella es la mil rostros, hermanas De la punta del pelo Al último punto del pie A todas las puntas A todas las puntas, hermanas Ella es la persona que imita Exactamente, entonces Para explicarles y hablarles un poquito más de este reto Y ayudarlos un poquito con nuestra asesora estrella Vámonos a la pasarela Y ahí les contamos todo lo que quisimos contar ¡Vámonos! ¡Venga! Hola princesas Nuevamente Muñequitas de carne y hueso Como dice mi Carlita El reto del día de hoy Va a ser un programa De citas En el cual Ustedes van a enamorar a alguien Y les quiero presentar A las personas Que van a enamorar a hermana Entonces Para el reto del día de hoy Vamos a necesitar A dos personas en el escenario Que son parte importante De la familia La más draga Tres Que son Tóxico y Veneno Un aplauso ¡Chica! De chica no grande Ahora si huele a hombre Mamonas Si huele De ese taco de ojo Porque esto no hay todos los días Ya están divididos en equipos Pero de todos modos Este reto va a ser individual ¿Por qué están en equipos? Porque va a suceder Lo siguiente Un equipo al principio Va a estar Va a estar participando En este juego Y el otro equipo Va a funcionar como público Entonces Este equipo Que está funcionando como público Hará preguntas Al equipo que está participando Para que intenten Obtener a su chacal Exactamente Tienen que estar todo el tiempo En personaje Tienen que estar todo el tiempo Contestando y preguntando Como su personaje Tienen que hacer Lo que tengan que hacer Para vivir este personaje En el escenario Y para enamorar al chacal Exactamente Y aparte es solamente Una pregunta por persona Así es que piensen bien Lo que van a preguntar Porque a lo mejor La pregunta Les puede dar el gane O no Quedó claro Esto es un poco complicado Pero alguna pregunta La verdad es que yo no entendí Esto lo vamos a hacer ahorita Lo que vamos a hacer ahorita Es que vamos a practicar Sus personajes Cómo enamorarían Al chacal Para que ustedes hagan esto En la pasarela Hoy al rato Con todos los jueces Entonces por eso Es que ahorita Lo vamos a empezar a jugar Vamos a empezar a hacer Esta dinámica Cualquier cosita que veamos La Ricky Lips Y sus dos tías Vamos a decirles Oigan esto Oigan aquello Oigan por qué no dicen aquí Oigan por qué no dicen allá Porque claramente Nosotras no queremos Que se vaya nadie Ay Rodrigo Ay Rodrigo Ay 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 ¿Dudas? No ¿Nerviosas? Mucho ¿Alguien de aquí tiene experiencia En ligar chacales? Todas Yo mi táctica de ligue es Toma ahí te van 500, vámonos. Y, pues, imitar y conquistar. Hazme el chingado favor. No puedo ni hacer mi voz. ¿Qué chingado puedo hacer la voz de un artista, güey? Hasta ahorita creo que ha sido para mí el reto más difícil, en el que me he sentido más incómodo, porque ni actúo, ni hago comedia, ni nada. Me llamo a mis madres, güey. Yo estaba nada más así, viendo pasar mi vida en todo momento, en todo el día. Horrible, horrible, güey. Suenó peor. Bien, pues ya, listo y preparado para el reto de hoy, mi amor. Sí, lo estuve trabajando bastante, pero pues vamos a ver qué podemos salvar de todo esto. Y como yo iba a ser uno de sus personajes, que son muy icónicos en ella, la verdad me puse, en primero me puse muy, muy nervioso. A ver, ¿a quién vas a hacer? Voy a hacer a... Gloria Trevi. Bueno, muy bien. Acuérdate que el Gloria Trevi es como de explosión, pero también es relajada, es amor, todo esto. Pero lo más característico de Gloria Trevi, ¿cuál es? A ver, Dina. Yo siento que son como que sus gestos, y la esa voz como que la saca así del corazón. Haz de cuenta que yo soy veneno, tóxico, como tú quieras. Hola, venenito. Ah, estás hermosito. Yo solo te puedo decir que súbete a mi taxi, vámonos. Raga con Gloria Trevi. Tienes que tener bien, bien, bien claro en la mente qué es lo que quieres decir para que poco a poco vayas desarrollando la idea, ¿ok? Perfecto. Ea, Ibiza, bueno, pues ahora es tu turno. ¿A quién vas a imitar tú? Yo voy a imitar a Irma Serrano, la tigresa. Eso, bueno, es un súper personaje, ¿eh? Yo a la señora la admiro mucho por todo lo que representó en su época, y por ser esta mujer así súper echada para adelante, y súper fuerte, y súper que le importaba poco lo que dijeran de ella. Pero lo que siento que no me sale todavía es como imitarla como en voz. Como en la voz. Tienes que, acuérdate que es una señora que, bueno, ha habido muchas etapas, pero la última, que es como muy característica, habla y tiene el, yo tengo que decirles, si sabes cómo sea, no cayendo en Gloria Trevi en la voz ronca, pero sí es muy expresiva en su manera de hablar, y como que cierra un ojo. Es que aparte cuando yo estoy con Ricky, le digo, es que la señora habla como... Y también es muy, una de las cosas por las que la escogí es porque es muy lépera y es como... No, 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 es muy lépera. Es una señora, pero no tienes que caer como en la vulgaridad. Tienes que mostrarnos al personaje, lo puedes llevar a la comedia, pero sin ser lépera, porque la señora era fuerte y tiene una historia muy fuerte, entonces hay que trabajar en eso. Ok, 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 ok. O sea, no imito voces con toda la ojo si puedo hablar bien yo. Bueno, Mista, pues ya estás lista, preparada para nuestro reto del día de hoy. A ver, ¿a quién vas a ser? A Irma Serrano. Y dije, bueno, pues ya aquí es la voz, a ver quién tiene la voz más carraspera. Yo me creía muy única y diferente porque dije, nadie va a ser Irma Serrano, es más, nadie se acuerda, la señora estuvo secuestrada como cinco años. Oh, y también a Irma Serrano. Bueno, pues acuérdate que es doble reto porque ya no nada más te van a comparar con Irma Serrano, también te van a comparar con tu compañera. Mira, yo creo que aquí va a haber algo muy diferente. Yo voy a tratar de hacerlo respetuoso hacia la señora y darle el lugar que merece como artista. Eso es lo que debemos de hacer nosotros como imitadores, respetar y honrar la carrera de esta gente que se ha roto a la madre por tanto tiempo con unas carreras divinas como para ridiculizarlas. Me encanta. Mira, me estoy enfocando en la Irma Serrano de antes de los problemas con los muchachitos. Sí, está muy padre honrar al personaje y todo, pero tiene que seguir siendo divertido porque es lo que van a estar buscando los jueces. Exacto. Veo que esto del edadismo también agarran el bufe y la señora esta está muy bufada con eso, pero la señora sigue bien jovial. Memo, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes para el reto de hoy? Ay, nervioso. Muy nervioso. No, relájate, relájate, relájate. Deja que fluya. ¿Nunca has imitado a nadie? Nunca. ¿Y a quién vas a imitar? A Cantinflas. Dios mío. Mira, pues para nunca haber imitado a nadie, tiene la idea, tiene la idea, pero acuérdate que es un personaje icónico de nuestro país. Entonces sí vas a tener como el ojo muy específico de toda la gente encima de ti diciendo eso sí lo hacía, eso no lo hacía, eso qué fue. Oiga, mi chato. ¿Sabes Cantinflas? Porque sus respuestas son como, habla como yo, de qué dice y no dice. Claro. Y yo también. Sí, sí. Muchos mexicanos hablamos como él, claro. A mí me representa, pero no con la misma voz ni con la pose, pero no sé ni qué digo siempre. Ah, pues ahí va la razón. Eso que me acabas de responder un poquito, Cantinflas. Y creo que me fue bien. O sea, sí me fue bien, pues. Señorita Invierno, ¿cómo está? Pues aquí de pie. Aquí de pie. Como la guerrera que soy. Eso, eso. ¿Y pues ya está lista para el reto de hoy? Más o menos. ¿A quién vas a imitar? Es que ahí es el punto, porque voy a hacer algo un poquito más transgresor. Transgresor. Voy a hacer a AMLO. Entonces quiero tocar temas como que importantes. Como hace poquito que se burló de los feminicidios y lo del avión presidencial. Ay, fíjate que ahí si yo no te voy a poder ayudar, ¿cómo le voy a ayudar? Si no he imitado presidentes, pero bueno. Nada más. Pero, pues, tiene que ser divertido. Y que te diviertas tú, sobre todo, para que puedas el público divertirse junto con todos nosotros. Y, pues, ahora sí que ayúdenme, chicas, porque ¿cómo le vamos a ayudar? Es lo que ahí quiero que me aconsejen. A ver. Porque estoy ahí un poquito. Aquí es que te digamos como tus pausas. Pausas, hablar como viejito. Hablar como viejito. Mucha pausa. Y decir mucha tontería. Bueno, no tanto, porque ahora sí tiene asma. Lo que yo diría es nada más, acuérdate que, o sea, tal vez vinieras con una idea para este reto de personalidad. Pero en esta vez es acoplarlo a vas a enamorar a un chacal. ¿Cómo sería que un señor presidente enamoraría a un joven chacal? ¿Qué pasa? Claro, ¿qué pasa? Hemos visto a varios. Hemos visto a varios. Entonces, yo diría por ahí y hablar lento. A ver, inténtale. A ver, inténtale. A ver, avéntame una línea. Ay, no, aquí no nos vamos a trocar. Te quiero llevar a cenar. Ay, Jesucristo. Te quiero llevar a cenar. Algo así, ¿no? Y pues ahí era como pude. Ay, hermano. Creo que tienes que practicarme en Chotill. Está un poquito más en Mérida. Es que el acento tabasqueño es como que la eje, la eje, la eje, ají. Ajá. Como que ajá. En caso de que no te sientas cómodo con este, ¿tienes alguna otra idea de personaje? ¿O este era el final? Sí, porque te vemos como que no estás muy seguro del personaje. Es que me cambiaron la jugada. Ya sé. Este jueguito, eso para eso es, mamona. Tengo a Laura León, pero sí quiero hacer a mí. La tesorito también es un personaje icónico. A ver, hazme un tantito a la tesorito. Un poquito a la tesoro. A lo mejor ahí sí te podemos ayudar un poquito más. A ver, venga. No más, pa' ver. ¿No? ¡Despierta! ¡Despierta! Está aquí el programa, despierta. No, es que por si no hablo. Ah, ok, ok. Bueno, entonces ya quedó claro que por si era... A ponerle todo, Winter. Sí, a ensayar tienes un ratito para ensayar, así que métele turbo, porque no queremos que sea la menos esta noche, ¿ok? Entonces, ¿qué no estaba preparada para eso? No, pues no. ¿Ya está lista? ¿Súper preparada para el reto de hoy? Pues sí. ¿Sí? ¿A quién vas a hacer? Sí, sí, sí. A la mujer escándalo. A Niurka Marcos. Bueno, pues acuérdate del jícamo cubano que tiene... Claro, el sandungueo. El sandungueo, todo eso. Ay, claro, sí. Niurka, bailarina en punta, espectacular, la voz y todo. Yo sí, nada más hablo así como que le quito la última letra a la palabra y así, grito y todo y así. A ver, a ver. Tú vas a ser el chico. Ok. Bueno, vemos. Ok, ok, ok. Ok. Tú vas a ser el chico y yo voy a llegar. Ha llegado Niurka Marcos, mi amor. La mujer escándalo. Yo soy una bailarina que se prepara como bailarina. Una acróbata que se prepara como acróbata. Es decir, soy una vedette. Además que nadie aquí puede decir... Ahí va, bailes. Ahí va, bailes. Todos los negros tomamos un café. ¡Bailas! ¡Bailas! Perfecto, perfecto. Y pues salí, una como quiera salí con la mejor actitud en yaque. ¡Ay, Madison! Hermana. A ver, pues bueno, ¿ya estás lista para el reto de hoy? Pues... Sí, preparándolo, preparándolo. ¿A qué me vas a hacer? Voy a hacer a María Félix. Ay, sí, pues vi el cigarro y dije, no creo que a Alberto Vázquez. No, es fácil. A María Félix, obvio. ¿Nos quieres dar un poquito? Ok, haz de cuenta que tú eres tóxico. Veneno tóxico, que tú quieras. El momento ha llegado. Yo soy la señora, la grande, María Félix. Yo, no, a mí no me escogen los hombres. Yo los escojo a ellos. Si quieres quedarte con una guarachuda, quédate con una guarachuda. Pero conmigo vas a comer carne, caviar y vas a tomar champán. Bien, mira, lo está haciendo como banderita, banderita, banderita tricolor. Tienes que sentirlo un poco más. Ok. Y acentuar algunas cosas, darle un repetumbe de vez en cuando. Ok. Mirada. Acuérdate que ya ella así como que iba a tartamudear, pero aventaba la frase. ¿Entendiste? Exacto. Me parece perfecto. A mí también me parece perfecto. Arribas y abajos. Y señor camarógrafo, enfóqueme bien. Y míreme bien. Porque ya no me verán. O sea, hacer un subir y bajar de emoción. Quiero mandar un saludo. Y me salía María Félix con coronavirus. ¿A quién vas a hacer, mi amor? Pues bueno, voy a hacer una artista y una conductora que me encanta, que es Verónica Castro. ¡Guau! Muy bueno, pues es que es un ícono de nuestra televisión. ¿Puedes hacernos un poquito de su voz? Porque su voz es muy, muy, muy característica. Pues a ver, ahí voy, ahí voy. Quise ir con algo que también es, bueno, tiene mucha expresión. ¡Ay, ay, ay! Ahora sí me sorprendiste, mi queridísima. Oye, es que de verdad estar aquí es un honorsazo, mi amor. De verdad, qué cosa. Súper bien, súper bien. Solo tienes que sostener un poquito más. ¡Ay, ay, ay! Y acuérdate que ella, los ojos son como una ventana hermosa que ella tiene. No sé si te ha tocado verla. Sí, es preciosa esa señora. La ves y te hipnotizan sus ojos. Entonces, siempre la mirada a la cámara, el gestito. Y, ¡ay, ay, ay, ay! Yo te conozco allá afuera, entonces necesito que al rato también en el escenario y todos los días muestres todo lo que traes. Porque a veces siento que estás todavía no al 100. Te veo como en un 70 y necesito que despiertes y que lo des todo, Luna. ¿Ok? Ok. Pues ya estamos aquí. ¿Lista para el reto o todavía no? Muy lista. ¿A quién vas a imitar? A mi queridísima India María. ¡Guau! Me encanta, me encanta. ¿Nos puedes dar algo de la India María? Ok. Buenas tardes, señora. Mi nombre es María. Acuérdate que la voz de ella es como para dentro de ese... ¡Ay, está re chula! Sí, tienes que hacerlo así como para... Pero está súper bien, está súper, súper, súper bien y la actitud, acuérdate que ella es súper desenfadada, está siempre como a la expectativa de qué es lo que está pasando. Y despistada. Y es como de estos personajes que en silencio te hacen reír. Nada más no pienses tanto en lo que vas a decir porque si no te ves insegura. O sea, ahorita que te dijimos, haz algo y que... ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! ¿A dónde? Eso te puede ayudar para meterte en el personaje y dar tiempo a que pienses lo que vas a decir. Esto te puede ayudar y en esto estás pensando... ¡Obvio no te vas a quedar! Este... ¡Ay, pues! ¡Ay, pues como le iba diciendo! ¿Sí? Yo pienso mucho en las cosas. Me dice, eres una persona que quiere hacer las cosas perfecto, pero que piensa mucho antes de actuar. Abiel, ¿cómo estás, mi amor? Muy bien, muy feliz. Qué gusto verte en esta competencia. Muchas gracias. Y pues tienes que echarle de todo, ¿verdad, mi amor? Todo, 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 todo. ¿A quién vas a imitar? Voy a hacer a Doña Lucha. ¡Ay, súper bien, súper bien! Ya es icónica Doña Lucha. ¡Icónica! ¡Icónica, hermana! ¡Icónica, sí es! A ver, ¿nos puedes dar algo de Doña Lucha? A ver, ¿en qué te podemos ayudar? Pues primero que nada, buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo están? ¡Qué gusto tenerlos por acá! ¿Qué andas haciendo por acá? Mira. La verdad es que para mí todo fue incómodo. Este, desde que cambié mi personaje de último momento. Acuérdate que Doña Lucha es como una señora que regaña y nada le parece, por eso, a lo mejor la voz no me sale, tenemos que practicarla, pero sí la actitud, la actitud de una señora que siempre está renegando o con el chino, o con Rosa Aurora, o con Albertano. No, yo te voy a decir algo, chino. ¡Exacto! A mí no me va a parecer esto. Es que es una voz muy de aquí. Muy peculiar. Muy de aquí, de la Ciudad de México. Sí. Muy de este de México. Si eres de Guadalajara o de algunos otros estados que cuando justo se burlan de nosotros, que dicen, ustedes hablan como así. ¡Ándale así! ¡Exacto! Así hablamos, sí hablamos así. Ella justamente habla así. Van a haber diez participantes en el escenario y hay unas que están haciendo cosas. Muy interesantes. Entonces, para que resaltes, también hoy tienes que ser, lo que estás haciendo ahorita, llévatelo hasta arriba, lo más que puedas. Ponte a platicar desde ahorita con todas las participantes de aquí. Regáñamelas a todas. ¡Ay, cómo vas a andar usando esto! ¡Háblale a todos! ¡Qué falta tan corta! Para que se te pegue. Oigan, chavas, ustedes, bueno, por ejemplo, a mí no me pasó, pero les he escuchado mucho, de repente, que no les entregaron, que incluso tuvieron que sí días antes correr. A ver, incluso algunos están hechizando aquí porque no les entregaron vestuarios. Agárrenme, agárrenme, que ahí les voy. Y para ese tema, tengo mucho que decir al respecto. ¡Uuuh! ¡Chica! ¿Qué te hicieron? ¿Qué pasó, hermana? ¿Qué te pasó? O sea, cuando me estaba preparando, mandé a hacer un vestuario y hubo un amigo que por tiempo no me lo pudo hacer. Entonces, ese mismo vestuario, para no estar corriendo, lo mandé a hacer con un amigo, bueno, un ex amigo, porque que justamente hace drag. ¿Y quién es? ¿Y quién es? ¿Cuál se llama? ¡Nombre! ¡Nombre, chica! ¡Nombre! ¡Nombre! ¡Qué sea! ¡No le das publicidad! Víjate, le voy a... No, hombre, dilo. No quisiera darle publicidad, pero pues, sí, es conocido en la Ciudad de México porque hace vestuarios a varias drags. ¡Eh! Se llama... ¡Hola! Sin más ni más me dejó de contestar. Nunca me enseñó una prueba, nunca me enseñó un boceto, nunca me hizo nada, nunca me entregó nada de esto. Y pues, tuve que mandarlo a hacer de última hora. La neta, no sé, aparte, son abusivos, güey, ¿sabes? O sea, qué problema tenía con decirme, ¿sabes qué? No me da tiempo, pero pues, qué poca madre. Oye, hermano, es por amarrar navajas, ¿verdad? No, claro. Pero yo creo que sí te quise obtener porque yo le mandé a hacer un vestuario cuatro días antes de venirme para acá y a mí sí me lo hizo. Y a mí también me hizo dos, pero sí son muy bonitos. A mí también me lo dejó muy padre, la verdad, pero... A mí me quiso... Yo siento, yo siento, yo siento que ahí fue un pedo person. Que no está padre, la verdad. Si me hubiera dicho, no hubiera tenido pedo, la neta, pero jugar chueco así entre compañeros o gente que hacemos esto, está muy cabrón. No sean cabrones, no sean... Yo soy más con mi ayuda, hermanos, que ya me lo quitaron, pero soy muy con mi ayuda y yo ya conozco a la gente. Entonces yo sé a quién pedirle y a quién no. A mí la verdad también me quedaron mal, pero no lo quise exponer porque yo no de anticipo, porque yo ya me la solía. Regresame mi dinero, por favor. Gracias. ¿Te pagaste? ¿Te pagué? Claro. No mames. Oye, fueron muchos supertos. ¿Cuántos supertos fueron ahí? No, pues para ella yo creo que sí muchos. Para mí nada más uno o dos. Yo sabía que eso iba a pasar. Yo lo que hice fue, ¿sabes qué? Yo me voy a encerrar en mi cuarto. Me encerré en mi cuartito de así de cuatro por cuatro. Todos mis vestuarios los empecé a trabajar ahí. No dejé que nadie entrara a mi cuarto. No dejé... Ahí tenía mi perro en el cuarto, güey, para que nadie entrara. A cortar trapos, dijiste. No me gusta pedirle a alguien que me haga algo porque prefiero que queden las cosas como yo las estoy visualizando. Y es que aparte me da mucho coraje porque creo que todos invertimos. De verdad no tienen ni idea lo que gastamos. La gente que está afuera no se da cuenta o no tiene noción de lo que se gasta aquí. Entonces todavía hay que le confías a alguien para que te ayude y te queden mal, güey, con tanto pinche dinero. O sea, no te lo están haciendo gratis ni es un favor. Pero la verdad es que es un dineral y la gente no se da cuenta de cuánto se invierte. Nada más en vestuario, ya no hablemos de pelucas, de tacones, porque aparte los fans son muy exigentes. Te ven con una chanclita que ya te habían visto y ya te están reclamando como de, ah, sí, ya te lo había visto. Ay, sí, qué brutas, como si nos lo hubieran pagado ellos. Uno como artista pues invierte demasiado en todo lo que tenemos puesto. Y que alguien se quiera hacer chistoso, ya, porque se venden como profesionales del diseño, de la confección, de etc. O sea, sí se me hace mala onda porque es mala publicidad para ellos. Este tipo de cosas no pueden pasar. No pueden pasar porque el drag es una industria creciente y es una industria muy formal. Y pues ahorita le trabajo a un montón de gente drag porque yo sé las necesidades que tienen específicas. Por ejemplo, de pronto he visto algunos vestidos que tienen cierre de invisible y eso, güey, se te truenan en dos puestas. Entonces yo, por ejemplo, yo uso cierres de chamarra, uso mucho velcro, uso ciertos materiales que sé que siempre van a dar de sí. Yo hasta ahorita me ha ido bastante bien en la escena drag porque tengo mucha comunicación. Es de, a ver, si te gusta, no te gusta, dime si sí, si no, para cuando lo necesitas. Y existe gente que sí ama su trabajo, existe gente que sí es responsable. A mí sí, nada me quedaron mal. Al contrario, me sorprendieron porque se arriesgaron a hacer algo nuevo. Pero por gente que no, demeritan el trabajo de todos. Así que miren, estamos aquí. Los estamos viendo. Así que aguas. Lleve la carta, hablando de chiste, leve la carta. Tú le pegás las cartas. Lleve el tarot porque ahorita nada más no la estoy dando, Joto. Necesito saber qué me depara a mi futuro. Sí, yo quiero que me las lea. Ey, traigo mis cartas. Ay, no, la bruja, qué bruta. Y ya sabía tardar. Ya sabía tardar porque yo dije, esta en cualquier momento va a ser su puta brujería porque así es. Tres preguntas, tres preguntas, quinientos pesos. Ay, no, hombre. Ay, bien caro. Esa es estafadora. Ni la propina. Es estafadora. Te digo que está haciendo tu novio ahorita. A ver, dale, dale pues. Oye, ya ni las brujas de la feria, no seas callada. No, porque yo no soy de la feria. Ay, no, pero pareces. Perdón, no le veo más cara, mi amor. O sea, pero a mí no me gusta lo de la brujería ni lo de leer el tarot. No, 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 mis respetos. No, no, ni a mí nada. No, 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 yo no quiero saber nada, mano. No, yo sí estoy con madre. Yo trabajo con empresarios y así, mami. Ella, empresaria. No, yo no soy empresaria, yo trabajo con empresarios. Es más pendeja entonces. Llegó muy propia con su baraja mugrosa, pero lo hizo bien. Digo, con todo respeto para la baraja, para mí está no. Tu novio está bien indeciso ahorita. ¿A poco? Ajá. ¿Qué dice? Bien indeciso ahorita. Y es la verdad, es el paje de copas o es el joto de copas. ¿Y está bien indeciso de qué? Y está bien indeciso en lo que está sintiendo. A lo mejor, a lo mejor puede que haya alguien por ahí. Está bien, está bien. Que mi marido estaba con alguien, entonces como que me quería volver loca para que yo soltara la toalla y salir corriendo a Guadalajara a ver si es cierto. A ver, hermana, a mí me va a salir igual de culero en la pasarela que en el ensayo. ¿Quieres saber de la competencia? No, mejor no, hermana. Pues yo por ellas. Mistada Mohammed. Mistada Mohammed. Mistada Mohammed. Yo quiero saber del amor, ¿qué me depara? ¿Neta? Sí, sí quiero. Ay, winter. Ay, winter. Mira, voltea a verte ya. Es más yo te digo. Eso te depara. Eso te depara. Yo te digo. No me tienes mucho envidia desde el episodio del pasado. Amigas, no. A ver, ¿quieres saber neta del amor? Sí, pues ya terminamos de marcar. Qué feas son. ¿Ah, la saco yo? Ya estás bien muerta con el amor, dale. Y la seca es una, güey. ¿Qué digo? Sí. Y no, no, winter. Ahorita yo creo. No, lo que pasa. Si es malo, ya no me digas. Permíteme. Ahorita. Ya, no, no. Lo que pasa es que no es tanto amor. Ahorita lo que viene contigo es una, es que es unión familiar. Vas a estar muy, el amor contigo va a estar más enfocado en tu familia. Siempre contigo. O sea, chacal no hay, hermana. Es que enfócate en tus hijos. No, se va a enfocar más en tu familia y en el crecimiento financiero con tu familia. Ay, ¿cómo vas a estar? Y creo que tu familia ahorita está teniendo ingresos buenos y eso también va a hacer que se unan y va a haber mucho más amor ahí. A ver, yo de la competencia, hermano. Eso chingona. Bien segura, perra. Voy a jugar con eso. Espérate. Oye, también cochina, no mami. No, es que están bien usadas. Ok. No las voy a meter a lavar. Uy. Están como yo. Tras. Mami, te van a traicionar bien feo. Cállate, cállate, cállate. Ya, ya lo están haciendo. Cállate. Mira, sí es cierto. ¿Quieres saber de la competencia? Bueno, ten cuidado, no tengas confianza. ¿En quién? Dime quién. ¿Eres bruja? Dime quién. No, pero no tan... No te puedo decir quién. Dame nombres. No. Es una mujer rubia. Hermana, Madison, aguas. Yo te veo muy uña y múgel con mixta. La única persona que te podía traicionar es ella, ¿eh? Ahí te lo dejo. Peladito. Y en la boca, hermana, tú sabes lo que haces con esta información. Eres tú la que me cuesta. No, no soy yo. No, no soy yo. No, no soy yo. Porque es mi amiga, la perra. Y ya saben... Saca otra y probablemente te pueda decir quién es. Dale, pues. Y, güey, es un hombre. Güey, güey, cállate. Güey, todos son hombres. Es un hombre. No salió una reina. Si fuera una reina, hubiera sido una mujer. Ay, pero... Ay, hermana, te pongo un contexto. Todos somos hombres. Es un hombre. Mágicamente, resultó que el hombre era yo, porque yo soy el único que hago drag de hombre. Entonces, ya me la echo encima. Pues, cuídate, me aviso. Yo le veo cara de memo. Yo le veo cara de memo. Jot, eso se parece. Mira, mira, mira. Es igualito, velo. Igual cara de idiota, ve, bebé. Amiga. Hermana. No te creas. Ay, sí me parezco. Así me voy a draguear un día. Vámonos. El rey, el rey traccionero. No, nada más este... Sigue haciéndolo tuyo. Ok, nomás te voy a pedir un favor. Tú quieres, sí que tienes en frasquito a los jueces y a... Ajá. ¿A cuál te saco? Pues, nomás, este... Ahorita ve como sacándome la... ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. ¿Cómo se sienten? Felices. Felices. Muy buenas noches. Bienvenidos a todos al quinto capítulo de La Más Draga. Esta noche, de verdad, tenemos muchísimas sorpresas. Mis muñecas de carne y hueso están, de verdad, espectaculares. Cada semana nos han demostrado que hay un crecimiento enorme. Y esta noche hay un reto muy padre, muy importante. Pero antes quiero presentar a mi maravilloso jurado. Empezamos por la bellísima amada que viene en verde fosforescente. Mi queridísima ojitos, Yari. ¿Cómo te sientes? Muy contenta. Te ves guapísima, ¿eh? Tu maquillaje ahí te lo hiciste. Te ves espectacular. Estoy muy contenta, muy feliz porque en este reto vamos a poder ver la capacidad que tienen nuestras chicas de mostrarnos sus talentos ya que unas se dedican mucho a eso y otras no. Entonces vamos a ver cómo lo superan el día de hoy. Y te aseguro que te van a sorprender esta noche. Así es, seguramente. Ay, mi amado Barbazul, mi militar el día de hoy que viene con todo y botita de charol y toda la cosa. Mi Johnny Adorado, ¿cómo te sientes? Muy feliz, aquí luchando en guerra contra la masculinidad tóxica. Y muy, muy ávido de ver qué nos van a presentar. Estoy feliz. Me encanta. Te ves guapísima. Gracias. Ay, mi amada adorada, odiada por algunos, pero la verdad no la odian porque es divina. Hoy me intenté hacer como este pelo, peluca, así un poco lo que te hacen a ti. No sé si lo logré. ¿Qué opinas? Mi adorada letal. Mi amor, te ves preciosa. Oye, para mí este tema de hoy es muy especial porque yo desde que era una pequeñita veía a muchísimas personas que admiro y respeto. Parecerse a alguien, eso es muy, muy, muy difícil. No te pongas tan mala el día de hoy. Oigan, y quiero presentarles a una invitada especial que es adorada, hermosa, guapísima, que yo quisiera estar así, ahorita, así, todo lo que conlleva, todo lo que conjuga a su persona, a su carrera. Un artista 360, ¿qué les puedo yo decir? La admiramos muchísimo, la queremos, belleza legendaria, Maribel Guardia. ¡Bienvenida! ¡Bravo! Buenas noches. Gracias, gracias por la presentación. Muy contenta porque voy a ver este arte, porque es un arte total. Ver cómo se transforman y tratar de imitar a un artista, pues no es nada fácil. Yo admiro mucho a los transformistas. Creo que es impresionante lo que hacen. De verdad que no hay excusa para no ser bella. Todas podemos ser bellas y de hecho todas las mujeres somos bellas. Pero hay mujeres que se olvidan, que tienen la autoestima tirada en el suelo y no está bien. Hay que aprender mucho, mucho de los transformistas. Totalmente. Palabras sabias de una mujer tan hermosa y que llevas toda la carrera. Gracias, Maribel, por acompañarnos esta noche. Y en el Dragaltar tenemos a una invitadaza. Una increíble persona, aparte es maestra del transformismo y miren que sí es maestra. Veneno y Tóxico le están acompañando el día de hoy. Ya es consentida aquí de La Más Draga. Tenemos a mi queridísima Rikki Lips. Gracias. Pues súper feliz de la invitación de aportar algo a este proyecto mexicano tan importante. Ahora sí que vengo con todo, menos con miedo, esperando que los chicos ven lo mejor de cada uno de ellos. Porque sí va a estar un poco difícil el reto, pero sobre todo divertido. Así es. Gracias, Tóxico y Veneno. Gracias a ti, mi queridísima Rikki Lips, por estar con nosotros esta noche. Y bueno, quiero recordarles que para la ganadora tenemos 150 mil pesos en efectivo. 50 mil pesos, cortesía de NYX Cosmetics, que está increíble. También tenemos 50 mil pesos en productos de cuidado facial foreo, además de ser embajadoras durante un año. Y para la más volada tenemos un viaje espectacular, que yo ya muero de ganas de estar ahí con alguna de ellas, a ver si me invitan. Para Nueva York, cortesía por supuesto de Viva Aerobús y a Furia Club por acompañarnos también. Y sin más, nos vamos con el reto de día de hoy, que está increíble. Y vamos a ver qué nos tienen mis muñecas. El reto de hoy es la más famosa. Racita, racita de mi México. Hay un mensaje que quiero decirles a todos ustedes. La neta, la neta, estamos muy mal. Y a toda la gente que me quiere y que me ama y a la que no, les digo. Hoy, para bien o para mal, todos me miran. No, 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 no puedo reponerme de su forma. No creo que le abrazarme si sabías que no iba a saber que ganabas, que ganabas con besarme. ¡Cierto, Rosita! ¡Ay! ¡Venga, ingeniero con la música! Come, baby, come, ponte gloss Danos dinerita Come, baby, come, siéntelo Saca la propina Come, baby, come Come, come, baby, come Come, baby, come Dame dinerita Bitch, dale Pon un billetito y dame Suelta los besitos, poppy, poppy Sabes que mirar no es gratis, honey Sí, dale Pon un billetito y dame Suelta los besitos, mami, mami Sabes que posar no es gratis, honey Soy costosa, si me quieres tienes que gastar Belly, peligrosa, muy astuta Soy la más Dame dinerita, na, na, na Para las uñitas, guau, guau, guau Quiero más piedritas, guau, guau Dame, guau, pinita Dame dinerita, na, na, na Para estar bonita, guau, guau, guau Quiero más rotuita, guau, guau Dame, propinita Dame, propinita Quiero dinerita Dame, propinita Dame, dame, dame Ve que suelta los billetes Que glitter flota en el ambiente Demuestra cuánto tú me quieres Snack, fantastic, boom No importa si son dólares, mi amor Libras llenas, carros de dicoy Aquí tu bra chingona superior Hey, venga Dame, propinita Soy costosa, si me quieres tienes que gastar Belli, peligrosa Muy astuta Soy la más Dame dinerita, na, na, na Para las uñitas, guau, guau Quiero más piedritas, guau, guau Dame, propinita Dame dinerita, na, na, na Quiero ser bonita, guau, guau, guau Quiero más ropita, guau, guau Dame, propinita Dame, propinita Quiero dinerita Dame, propinita Dame, dame, dame Dame, 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 dame Buenas noches Antes que nada Dios los bendiga Para los que no me conocen Yo soy María Pero no María la del barrio No, no Yo soy María la del burro Niño, María Y pues les quiero contar que Yo estoy muy enamorada de un güerito Barbazuli Ay, qué bárbaro Se emocionan más que una Y pues bueno También les quiero decir A qué me dedico Yo soy una mexicana Que fruta vendía Sí Ciruela, chabacano Melón y sandía Y échame la música Para montar mi puesto Pues Come, baby Come, ponete gloss Danos dinerita Come, baby Come, siéntelo Saca la propina Come, baby Come, come Come, baby Come, come Come, baby Come Dame dinerita Bitch, dale Pon un billoncito Y dame Ay, mamá Iré Ay, mamá Iré No, 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 no Tomamos café Me ves Y no lo crees Me desplazo en la pista Como huracán Fenomenal Tus ojos me buscan Baby Y sé Que te envicié Con mi truco De artista En mi ritual La defensa fatal Soy la dueña del show Uh, uh, chica Traigo todo el encanto Atención Listas Llego mi ser impacto Aporte, voz y paro Chiqui, pum Se siente el disparo Guiño, giro y pelo Ja Enseña lo bello Camino, miro y pum Miro y pum En cámara lenta Camino, mina Camino, mina Soy 360 Ágame, mi amor Ven, dame Oh, chiqui, dame Mechízame, mi amor ¿Lo quieres? Rufián, ¿lo quieres? Vengo en un matador Turbo, feya, la buena acción Ay, ay, ay La Martina Sí, señor 15 años tenía Martina Cuando su amor me entregó A los 16 cumplidos Una traición Una traición me jugó Estaban en la conquista Cuando el marido llegó ¿Qué estás haciendo, Martina? Que no estás en tu color Aquí me he estado sentada No me he querido dormir Si me tienes desconfianza No te separes de mí No te separes de mí Si me pinto la botita No es un crimen, baby Me gustan las botitas Y desfiles Me abarican los que me siguen Uf, sexy high Vivian vibe Otras hay Un oso babal Lombra de bebé con tu pose Hoy ando fabuloso y de goce Ole Cuanto más me quieres dañar Destrozaste mi libertad Lloré cien ríos Y cien mil veces del piso Me tuve que levantar Que se joda el que dirán Es mi vida que más te da No soy de nadie Así perfecta Distinta Chingona Y tú también Que suene el tacón contra el piso Súbele, súbele, súbele 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 Súbele, súbele Súbele, súbele Porque chingona Avísate y sacude la flor Pam, para pam, 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 pam Pam, para pam, 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 pam Muy atrevida, saca el valor Nunca obtenida Vamos a ser la música Foto a la música Bienvenidos a la más draga Esta noche me siento muy contenta Porque pude venir a bajar A ver al talento de la más draga. Me encanta que las critiquen, pero sobre todo que las enseñen a crecer. Hoy vi a Letal. Ella es de las vías. Fuerte, recia. Vi Letal, te adoro. Porque eres una mujer luchona, nunca agachada. Porque he visto muchas que se ponen sus zapatos y caminan como chenchas. Eso no se puede. La que soy, la que fui y la que seré, María Félix. Y uso peluquitas, ¿qué te da? Si me lanzas tu veneno, me da igual. Suéltase. Yo dejo cómo ser y vestirme. Si me pinto la boquita, no es un crimen, baby. Me gustan los poquitos y esquiles. Me abarican a los que me siguen. Uh, sexy high. Vivian vibe. Otras high. Un oso babal. El nombre de bebé con tu pose. Hoy ando fabuloso y le goce. ¡Vale! Cuanto más me quieres dañar, destrozaste mi libertad. Lloré cien ríos y cien mil veces del piso me tuve que levantar. Que se joda el que dirán. Es mi vida que más te da. No soy de nadie, nací perfecta. Ay, 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 mi brothers. ¿Cómo estamos, mis queridísimos? Antes que nada, quiero darles un gran saludo. Buenas noches a todos ustedes. Esto es la más, traga, tercera temporada. Un fuerte abrazo, por favor. Ay, ay, ay. Y antes que nada, quiero presentar a mi queridísimo panel de jueces. Es que qué barbaridad, andan de un agasajo. Pero en mí nada más me dejaron como cortina del Teatro Insurgentes. Oigan, pues vamos a presentar a cada una de ellas. Tenemos a nuestra queridísima Johnny Mejía. Un fuerte aplauso. ¿Cómo no? Qué barbaridad, hermano. Ahora sí vienes, pero como muñequita de porcelana. No, pero lo digo por el hermoso tetas que te traes el día de hoy. Pero bueno, vamos a seguir. Tenemos también a nuestro queridísimo Johnny Carmona. ¡Fuerte aplauso! Queridísimo Johnny, qué barbaridad. Dada, ya hace rato me estaba dice y dice de cosas. Qué barbaridad. Y mira nada más tus consejos que me dieron. Quedé como peor que cortina de quién sabe dónde. Qué bárbaro. Y bueno, nuestra queridísima también, Carlita. ¡Fuerte aplauso, por favor! Y por último, bueno, no por último. Porque no se me va a olvidar también mi letal. A nuestra invitada de honor, Maribel Guardia. ¡Fuerte aplauso! Y por último, pero no la quiero dejar al último porque es una juez de hierro que qué barbaridad. Ahora sí me está dando miedo. Que miren, hasta los ojos se me están pelando. Nuestra queridísima, letal. Y antes de seguir con este programa, yo me quiero aventar un bailongo. Así que suélteme la música. ¡Échale! ¡Hola amigos! Bienvenidos a su programa Obteniendo al Chacal. En esta ocasión, alguna de ellas va a ser la ganadora del corazón de veneno. Bueno, del corazón y de algo más. Y pues vamos a ir rapidito porque ya tenemos en nuestro panel a nuestra primera participante. Y acá tenemos un público deseoso de hacer preguntas. ¿Están listas? ¡Sí! ¿Quién va a preguntar primero? Yo. A ver. A ver. Es que de verdad me da pena, pero pues como quiera, vamos a ver, a ver qué dice. A ver qué pasa. ¿Eres, te gusta activa o pasiva? ¿Cómo eres? Ay, 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 pues mira. Activa, activa, pero de la cola. Así que a mí me gusta, obviamente, porque soy una dama que me gusta estar, pero activa con mis machos con los cuales he tenido durante esta edad que tengo, ¿verdad? Entonces, pues mira, nada más te voy a contar eso. Soy activa, pero ya te dije de dónde. Nada más con eso. Bueno, ella ha sido nuestra participante número uno. Damos el pase a la participante número dos. Y la pregunta, ¿quién la va a hacer? La grande, María Félix, Bimbéxico, estoy de vuelta. La pregunta es, ¿ser Bora que te gusta chupar los pies? ¿Es cierto o es falso? Pues mira, me gusta la pata, pero no ese tipo de pata. Me gusta el otro tipo de pata, que la conocemos todos, ni que fuera yo, ni para que me gustara la otra pata. Pero de esa pata no vamos a hablar, porque hablamos de otra pata, entonces no me gusta la pata, querida. Chia todo. ¡Ay, ay, ay, tesoro! Ahí está la participante. Tengo la cara tan estirada que de repente tardan en reaccionar los músculos de la cara. Yo te quiero preguntar, porque yo así soy muy, muy, muy frontal. Yo siempre, ha sido así, siempre. Hermana. Se lo vas a hacer, se lo vas a hacer. ¿Chavocho o no se lo vas a hacer, chavocho? ¡Ay, ay, ay! ¡Mi vida dorada, preciosa! Pues mira, yo ya me cansé de ser una mujer engañada. Así que se lo voy a hacer suavecito, suavecito. Nuestra siguiente participante y la pregunta la sé. No, 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 no. Yo voy a contestar, le voy a hacer la pregunta a la siguiente participante a ver que me va a contestar. Marita, Marita, ¿se rumora? La neta, la neta, que eres bien tragona. Pero, ¿qué harías si te sale con el pelé muy pajarito muy chiquitito? ¿Qué harías, amiga? ¡Nets! ¡Nets, güey! No, mima, a mí me gusta la cosa grande, la cosa lonero, la cosa que entre. No, mima, para nada. No ve que yo soy una bailarina que se prepara como bailarina. Soy una acróbata que se prepara como acróbata. Es decir, soy una vedette y por lo tanto me gusta la cosa grande. Ahí está, veneno. ¿Cómo le vas a responder a nuestro participante? Su veneno tiene la medida perfecta para ella, creo, tener. Bueno, pues este ha sido nuestro participante número 4. El turno es para nuestra siguiente participante y hace la pregunta. Primero que nada, buenas noches. A ver, yo le quiero preguntar a esta cara huevo. Si usted tuviera que llevarlo a pasear, ¿cómo lo llevaría? Descríbamelo. ¡Ay, señora! ¡Ay, este güerito yo me lo llevaba a mi pueblo! Y ese sería un burro, en mi burro filemón. Claro, porque toda India debe tener dos cosas siempre. Un buen burro y un buen viejo. Que el viejo no sea muy burro y que el burro no esté muy viejo. Esta ha sido la respuesta de las cinco participantes que quieren obtener el amor de veneno. Veneno, es momento de decidir cuál de ellas es la ganadora, ¿quién obtuvo tu corazón? Me quedo entonces con la número 2. La ganadora vamos a ver. Y el ganador es el señor Cantinflas. Ahí está. ¿Qué, pero qué dice el público? Beso, beso, beso. Amigos, bienvenidos una vez más a Obteniendo el Chacal. Pero en esta ocasión, el turno es para Tóxico. ¿Cómo te encuentras, Tóxico? Esperando mi gran amor, espero encontrarlo aquí. Ay, pero si no lo encuentras, no te preocupes. Habemos muchas olas dispuestas. ¿Ah? Ay, a llenar tu soledad, Dios mío. Bueno, chicos, ¿no estamos listos? Pero si le ponen la canción. Comadre, yo sé que usted ya está mayorcita, pero ¿a usted cómo le gustan los hombres, los machos, los chacales? A mí los hombres me gustan que sean unos tigres, tigres. Ahorita hay puro menino nomás ahí, chisquete, es lo que hay. A mí me gustan los tigres. Buenas noches, Chata. Oye, Chata, yo te quiero preguntar, aunque no te pregunte, porque esas preguntas no se deben de hacer. Mi pregunta es para preguntarte algo que quisiera preguntar. Gracias. ¿Cuál es la pregunta? Chata, si quisieras tener hijos, Chata. Que si quisieras tener hijos, hoy se los digo. Yo caí de un caballo y quedé jorra. Además, tengo matriz infantil. Ay, la tiene como tú. Ay, no, perdón, perdón, perdón. ¿Te gusta que lo tengan grande el corazón, claro? Te voy a decir. Lo importante en un hombre que tengan grande es la cartera. Pero contigo, mi amor, yo por eso ya desfalqué el erario público, mi vida, mira. Ahí te va. Lo que gustes, lo que gustes. ¡Tilerita! No, pues sí, mi amor. Ya a mi edad, y así como estoy de operada, lo que caiga es bueno. Ándale, mi amor. Te va a convertir en su nuevo patito. Hola, mima. Gloria Trevi, mi amiga personal. Yo he estado en todos los cumpleaños de sus cinco. Amiga. Dime, amiga. A ti te gusta. Amiga, a ti te gusta. Amiga, chupal, regodizarte y sentir en tu lengua el moño del globo del hombre. Ay, 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 ay. Ay, esa pregunta está bien fuerte. El Sergio androide me la hacía, pero yo no lo quería. Pero, bueno, te voy a decir una cosa. La neta, la neta, ay, creo que sí lo haría con los ojos cerrados, vestidos de azúcar. ¡Ah! ¡Uh! ¡Chista! ¡Ay, no cerdas! Lista, y estamos listos con la pregunta. Ay, pues esta señora, si es de pueblo, si usted fuera una primera cita con el güerito, ¿qué le cocinaría, pues? Cristo, Redentor, Carmatuido y Trigor. Pues yo le haría unos huevitos batidos, ya le va a topar un lado, ya le va a topar el otro y su licuado de papá Antonio. ¡China! ¡Ya te conseguí, papá! Ahí está la respuesta de nuestra última panelista. Así es que, Tóxico, ha llegado el momento de que decidas cuál de ellas ha obtenido tu corazón. Pues con la tres es la que más me conviene. La número tres. Vamos a ver qué pasa la número tres. Vamos a estar aquí para que Tóxico te conozca. ¿Estás listo? Sí, todo esto es tuyo, todo esto es tuyo. Te vieron la cara de chichipo, vamos a no joder. Así es que, aquí tienes a la ganadora. Júntalo, júntalo, es tuyo todo, todo. Mis niñas, mis muñecas de carne y hueso, de verdad estuvieron espectaculares. Les pido un aplauso a todos para que se sientan increíbles. Muchísimas felicidades a todas y ahora le voy a dar la palabra a mi queridísimo jurado que están aquí esta noche. Felicidades para todas, de verdad que agasajo disfrutarlas. Un aplauso, como dijo, apláudanse ustedes mismas, véanse al espejo y disfrútense porque lo hicieron todas muy bien, me encantó. Me volaron la peluca, no traigo porque ya se me fue hasta el cielo, de verdad estoy muy agradecida con todas ustedes, este esfuerzo que hicieron, esta dedicación, este estudio, se ve que estudiaron cada uno de sus personajes. Yo estoy muy feliz, creo que en general hubo un desempeño maravilloso. Yari y yo estamos acá en Secretillo diciendo los detalles mínimos son los que van a hacer la diferencia. El maquillaje es sumamente muy importante, eres o no eres, si no te pareces sobre todo con la cara. Aquí es donde se ve literalmente quién sabe hacer contornos, luces, profundidades, sombras, iluminación, donde sí, donde no, poquito, mucho, porque si no entonces ya no eres. Luna, hija, no manches, estás bellísima. El énfasis que le diste a los ojos fue fantástico. Sí, la caracterización está, el tamaño está todo, está ahí, está ese puntito azul que se hacía Verónica y aunque el maquillaje, si me quitas el puntito azul sigo viendo a Luna, un ejemplo, pero ese puntito da eso, me explico. Son trazos que tal vez no te pareces a nada, pero le atinas en donde tiene que ser y le atinas. Pero yo te siento súper insegura. Te haces chiquita, sácalo, proyecta la voz, proyectala, porque lo tienes ahí. India María, maravillosa, qué goce. O sea, de verdad, te despojaste de esta belleza maravillosa que siempre nos das. Yo la verdad no era fan del personaje, no lo veía tanto, pero cuando te vi dije yo, me recordaste en un segundo literalmente si alguna vez llegué a ver alguna película, alguna escena y dije yo, wow, es ella. Eso a mí me emociona muchísimo de los rostros de alguien, que me sorprenda mucho más todavía porque aquí está más difícil parecerse a alguien. Ahora, yo quisiera personalmente, y esto soy yo, cuando elegimos hacer un personaje emblemático, icónico, quizá habría que hacer también una investigación de dónde viene. Entonces, siento que hay cierto tipo de comedia que funcionó en los 70, en los 80, pero que desafortunadamente hoy lacera un México que ya no quiere ser clasista, que ya no quiere ser racista. Entonces, sí tuve problemas con ciertos personajes que creo que hoy ya no deberían de, si no existir, al menos estar vigentes. O sea, hacer a una cantante, pues es la cantante y listo, pero cuando hacemos un personaje que a su vez estaba basado en una persona de la vida real, mofándonos de cosas, exagerando cosas de la cotidianeidad de las personas, eso a mí particularmente me pone un poquito mal, me pone incómodo, porque creo que ya no va con el 2020. Pero no estoy de acuerdo. Pero esa es mi opinión. Sí, no estoy de acuerdo porque están interpretando un personaje. Yo sé, pero el personaje ya está caduto. ¿Te refieres a la India María? Sí. A mí me gustó mucho. No, yo sé, no, y lo hizo perfecto. Me gustó mucho porque creo que justo sacó el espíritu de la India, la India María, aparte fue un personaje, una embajadora de México, quiero decir, que en Perú pensaban que la India María era peruana, y en Ecuador pensaban que era ecuatoriana. O sea, porque tenemos un patrimonio cultural indígena muy importante, todos tenemos sangre indígena. No, yo sé. Y es un personaje que le dio tanta alegría y tantas generaciones se rieron junto a ella, que ella lo que hizo fue caracterizarle, creo que lo hizo muy bien. También creo que esto es una caracterización, es un personaje que baila finalmente. Yo sé, pero el tema es que por eso ya no deberíamos de hacer chistes misóginos. ¿Sientes que es como burla o como que lo sientes yo? No, 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 yo estoy poniendo de ejemplo un chiste misógino que da risa en los ochenta y que hoy ya no tendríamos que hacer. ¿Pero qué? Un chiste racista o una burla de los pueblos originales, creo que tampoco se tendría que hacer. ¿Pero cuál? Pero en este caso fue interpretar un personaje. Por eso, un personaje que se burlaba, que hacía mofa, exageración, de un pueblo originario que en los ochenta no estábamos tan sensibilizados. Pero es que en realidad hay gente que sigue hablando así. Claro. Y no está mal. Está bien. Solo es representar y hacerlo. Bueno, ojo, pero es un opinión. Esto no me requerita el desempeño en el escenario. Esto simplemente dije, a mí me pone incómodo que los temas se traigan cuando ya debieron, o sea, debimos de haber superado esto hace mucho tiempo. Pero bueno, independientemente de lo que yo piense del discurso caduco actual, lo hiciste espectacular. O sea, está, yo creo que en la medida en que lo hiciste también fue en la medida en que me hiciste sentir incómodo. Porque entonces yo decía, está fiel, está tremendo. Gracias. Sí, claro. Yo vengo del estado de Chihuahua, específicamente de mi pueblo, que se llama Madera Chihuahua. Ahí están arraigados todas las culturas Tarahumara y Pima. Esto para mí es mi pueblo, es mi rancho. Yo lo hice con un cariño enorme desde el fondo de mi corazón. Y es mi infancia. Yo crecí con este tipo de personas y yo lo hice con todo respeto y cariño hacia mi pueblo. ¡Bravo! Entonces, ¿estás de acuerdo que siendo ella indígena desde un pueblo donde nos lo está diciendo, tiene el derecho de hacerlo y de hacerlo? Está bien, miren. Pero oye, pero aunque no lo tuviera, está siendo un personaje. La India María es uno de los personajes más importantes que hemos tenido en la comedia mexicana. Está bien. Para todo el mundo. Estamos haciendo una caricatura y es un disfraz y no debería de ser, pero está bien, no pasa nada. La inocencia que tiene nuestra gente, que es tan linda, eso que tenía la India María, que era ese personaje que se agarraba la faldita y esa inocencia que proyectaba, que te hacía adorarla, lo tuviste. María Félix, qué belleza. Fíjate que me gustó mucho que tuviste la mesura correcta, porque María Félix es tan grande que la ha hecho tantas personas que quizá estamos acostumbrados ya a la caricatura de María Félix, a la exageración total de María Félix, ¿no? O sea, incluso de risa uno va a decir, no puedo, ticho, mi padre no me da. No, o sea, no hiciste eso. Incluso tú podrías estar insertada en una serie biográfica o en algo que tenga que ver en donde María aparezca y estás óptima, estás en el tono correcto. Impecable. Felicidades, la verdad. Impecable. Yo no sé, yo no, ay, no sé, esto está muy difícil, yo ya quiero renunciar y quiero ir a mi casa, porque no, no, esto ya va a estar brutal siempre así, yo no voy a poder, ya no voy a poder, no estoy pudiendo. Mira, mira esta, ve, o sea, es una perfección en todos los sentidos. Estilizaste vocabulario específico de María. La voz siento que te falta un poco porque ella hablaba un poquito más ronco, pero bueno, no importa, ahí lo tienes. Mista, qué fantasía, qué goce, porque ella es un personaje de mis favoritos. De mis favoritos en todos los sentidos, desde cómo habla, cómo aprieta los dientes, todo cómo se le va el pedo también, se le va la onda y vuelve a otra cosa, otro tema y saca otra cosa así. Lo hiciste, lo lograste. El trazo está ahí, pero pule más el maquillaje todavía, los contornos, la luz, un poco más de todo eso y te va a ayudar mucho más. Irma era un personaje muy fuerte, yo trabajé con ella, tenía un cutis espectacular, ella quería ser morena a fuerza, pero era blanca, blanca, se ponía una base oscura, oscura para ser morena y entonces cuando sudaba se le corrió el maquillaje y le quedaba la cara blanca que tenía y se le corrió el maquillaje negro. Pero me encanta que la hayas representado tan bonito, mi amor. Hablaste, eso me gustó, porque me faltó de la otra Irma Serrano que hablar. Había, ay, no, es que, o sea, esta mujer llevada a Nueva York con los tenis, con las chanclas, la chancla, la chancla poderosa que le diste en su punto, me encantó, la carita que me hiciste, intentaste, te esforzaste mucho en la voz, fue maravilloso. Tuvimos un tru... otra vez, amiga, el tropezón al revelar tu otro atuendo. Que de repente creo yo que pudiste no haberla hecho, pero dijiste, no, yo me hice este traje bonito y el relleno no es relleno, es alta costura, venga, ¿no? Entonces, luego te pones el pie. Pero también lo que pasa, la voz, cuando hablas, tienes muchísimo miedo al hablar. El maquillaje, la peluca, están en su lugar, están ahí, pero yo necesito que a 10, que está allá atrás, me hable, me lo disfruta, deja tú disfrutar, que me cuente lo que quien me quiera contar, aunque sea con dos pasos. Ibiza, eres una foto, una calca, o sea, es como ver una foto viviente, está súper fuerte. Ibiza, de verdad, así, fabulosa. El maquillaje está bien logrado, exagerado, grandote, así como a ella le gustaba. A mí me faltó un poco voz e intención, ¿no? De hecho, creo que por eso a la hora de la pasarela no hablaste, porque hubo las que se aventaron a hablar, que las aplaudo también, ¿no? Aquí, entre nos, tienen así como un medio punto extra. Estás así, de lograr todavía hacer más de lo que tú puedes hacer, ¿me explico? Qué guapa. Como siempre, Rudy, bailas maravilloso. Pero creo yo que si vamos a dar una ilusión de desnudez, tiene que estar ajustado todo. Y yo veo mangas, pliegues, tela, no solo en las medias, en las mangas. En la voz faltó un poquitito, ahí en la vocecita, pero ella es muy complicada. Creo que no es el personaje más óptimo para ti. ¿Esta decisión la tomaste de rápido? ¿Ibas a hacer otro o qué pasó? Deja que se calme tantito. Sí, efectivamente iba a ser otro personaje. De hecho, nada de lo que traigo es mío. Quiero agradecer primero a las personas que estuvieron conmigo allá atrás, 20 minutos antes de salir aquí. Gracias, Memo, Raja, Aviesc, a los que me dan el apoyo siempre para salir. Uno tiene muchos problemas internos y tienes que seguir con ellos. Gracias, en verdad, porque sí necesitamos a las personas. A veces uno cree ser lo suficiente y no es así. Yo iba a ser a Gloria Trevi hoy, pero yo sé que tengo problema al hablar con el micrófono. No tengo ningún problema al mostrar mi cuerpo porque sé que puedo con la danza, pero la voz no es mi fuerte. Y yo dije, no voy a poder hacer la voz de Gloria. No voy a poder y menos cantar. Y yo dije, bueno, pues entonces hechizo a Niurka, porque así yo sé que aunque no me parezco, pues la puedo hechizar bailando. Y es mi fuerte, ¿sabes? Y por eso lo intenté y por eso cambié el personaje como cuatro veces en menos de 15 minutos. Y así fue. Solamente quiero darle las gracias a las personas que están. Qué padre que trabajen en equipo. Ok, quiero que entiendan algo todos. Todos, literalmente. Todos los que estamos aquí, sentados, allá atrás, aquí atrás, tenemos miles de problemas emocionales, existenciales, laborales. Lograr hacer esto aquí, no nada más es que te ayuden ellos allá atrás. Es que todo esto es un engane como un reloj para que funcione. Qué maravilla que te podía aún ayudar, pero qué maravilla que tú dijiste, ayúdenme. Porque es muy difícil frustrarse y decir, no hago nada y no voy a salir. Lo que les decimos no nada más es para hacer nosotros, a ver aquí quién eres la más, te va a humillar. No, no es para eso. Queremos que crezcan todos. Y siéntanse orgullosos y orgullosas de quiénes son y de dónde están parados. Te felicito por todo lo que pasaste allá atrás, que sé que todas lo pasaron. Porque, como bien decía Letal, todos traemos problemas de la casa. Yo mañana a las seis de la mañana tengo que estar en el aeropuerto, voy para un carnaval, pasa mañana a Baja California, pasa mañana a Chihuahua. Y está uno cansado y no ha dormido y tiene gripe. Y estamos aquí para darle al público lo mejor de nosotros. Mamacita, Laurita, no, qué belleza. Muy, muy, muy hermosa. La fusión de estos dos personajes tan opuestos te quedó espectacular. Y que además la hiciste en segundos. Me hubiera gustado que te hubieras hecho la ilusión del busto nada más, como detalle. Y quizá una intención un poquito más de sí sentir que era la Tesorito. Y de pronto cuando hablabas, de pronto la voz se me iba de tantito a Celia Cruz más que a Laura León. Eres una Laura León muy joven, seguro cuando tenía 18. Por eso no tienes senos todavía. Ustedes no entienden, carajo. Tienes tetillas, cariño, tienes dos tetillas. Me gustó la transformación que hiciste del señor presidente a Laura. Sí, le falta un poco, ya sabes que Laura es como, tiene todas esas cosas, tiene cachondería. Y a la vez es tan simpática esa mezcla que tiene Laura, que es única, ¿no? Memo, da un paso para adelante, por favor. Gira, por favor. Ok. Lograr hacer un blanco y negro en foto, en video, en lo que sea, es muy complicado. Porque no es blanco y negro, es una gama de casi 500 mil grises para lograr hacer esto. Lo que tú hiciste hoy es muy difícil. Lo disfrutaste, te divertiste, gozaste. Hiciste los movimientos de este hombre que parecen muy sencillos, pero son muy complicados. Entonces me encantó la manera en que lo hiciste. Y nunca tampoco, ni ahorita estás soltando al personaje. Y eso es muy padre cuando interpretas a alguien, nunca dejar de ser lo que estás interpretando. La semana pasada había una duda entre tu personaje, que para dónde iba y esto. Yo creo que yo ahorita lo estoy entendiendo mucho más. Y me está gustando porque veo este hombre, pero cuando giras veo esos ligeros destellos de brillo. Veo ese personaje, literalmente veo la voz, veo todo y el maquillaje. Nada más ten cuidado. Haz tus manos así. No. Ahí está. Ok. El maquillaje cuando te lo haces en body paint tiene que ir todo. Me voy a salir dentro del personaje. Sí, tengo un problema de que me sudan muchísimo las manos. Muchísimo. Y con el nervio que me cargo cada semana, o sea, de verdad me retoqué 40 veces. Ok, cuando hagas esto hay mesh, tela que es un mesh, que es transparente, de muchos colores. Y hay color nude que lo puedes teñir, lo puedes hacer, guantes, lo que tú quieras. Pero si tú ya vas a dar una ilusión óptica completa de un body paint, lógralo y llévalo ahí. Mana, ¿qué te digo? Tú ya, pinche un bono, ya muy así, todo el tiempo, así, muchas gestos. Yo no sé Ricky qué va a decir porque esa es muy perra y es muy cabrona. Pero yo, yo vi a Gloria, me la entregaste de pieza a cabeza, yo la admiro mucho y la quiero mucho. Está ahí, está. Pero siento que de pronto, justo con lo que le decía de las pelucas. Yo sé que Gloria se avienta, salta y resalta y así, pero aún así de pronto el pelo ya lo tengo a la mitad de la cara y ya no te estoy viendo. Entonces la peinas de una manera en que el lugar que te llegue acá, te llegue aquí, para que te logra ver, aunque te des vueltas. Gloria, me encantaste, trapeaste con ese cabello, bailas, cantas. Yo no sabía que unas podían hablar, otras no, pero obviamente la que habló y la que cantó, pues, llama mala atención, ¿verdad? Yo sé que soy siempre muy de qué bonita y qué así, pero de verdad, no saben la gloria y la majestuosidad de ver a estos artistas aquí haciendo esto. Muchas gracias. ¡Bravo! Esta tercera temporada justamente estamos buscando un artista 360, que se comprometan y que canten, que bailen, que actúen, que hagan todo lo posible para estar justamente en esta tercera temporada. ¿Puedes decir algo, Carlita? Totalmente ya. Estoy muy contenta y muy orgullosa de ustedes, porque sé que algunos de ustedes tuvieron la... Tranquila, tranquila, tranquila. La desdicha de confiar en gente rufiana que no les cumpliera con su vestuario. Eso me duele mucho. Y les agradezco que hayan hecho aún más este esfuerzo por estar aquí con estas preciosidades que están haciendo. Y esa gente mala que esté allá afuera, ratera, rufiana, mal hecha, qué tristeza, qué pena. Por eso están donde están y nunca van a crecer y nunca van a estar aquí, en este escenario que se merece respeto. ¡Vamos! Gracias, Diego. ¡Eso, chingonas! Por eso son unas chingonas y por eso están en esta tercera temporada. Siempre hay gente allá afuera que nos queda mal, me incluyo. También hemos tenido episodios nosotras con el vestuario, pero bueno, uno tiene que tratar de resolver. Y lo más importante es que trabajen en equipo. Somos todas amigas, hay que ayudarnos, hay que apoyarnos, hay que impulsarnos, que brille la de al lado. O sea, hay que ver la luz de la que está al lado de nosotros. Siempre, si haces las cosas del corazón, todo va a fluir para cada una de ustedes. Las invito ahora a que pasen a Papaguapa, por favor, a todas, para deliberar quién será la más draga, la más famosa el día de hoy. Gracias, mi niña, las amo. Ok, mi queridísimo jurado, necesitamos saber quién es la más y la menos. Voy a empezar por ti, Yari. En esta ocasión, mi menos va a ser Winter, solo por el detalle de no haber hecho la ilusión del busto, como generalmente lo usa Laura León. Y mi más en esta ocasión va a ser Regina, porque siento que hizo una gran representación, una gran labor con este personaje tan maravilloso de la India María. Entonces, ella es mi más. Gracias. Johnny. Yo sigo en el que el desempeño fue increíble y te aplaudo que sea tu más, la verdad. Para mí la más es definitivamente Madison, esa María Félix es impecable. Y mi menos sé que es una historia súper bonita de apoyo y eso no vamos a quitar el cariño del apoyo, pero lo que entregó Rudy no estuvo concreto ni lucidor, me faltó. Entonces, mi menos es Rudy. Gracias, Johnny. Letán, ¿tú más? Mi más es chistoso porque tantas mujeres, que yo admiro a las mujeres y me encantan todas ellas, pero hoy quien me fascinó y me emocionó muchísimo fue Memo. La verdad, a ver, nada más por ese detallito, pero de ahí haber logrado mantenido un personaje todo el tiempo, los colores, me fascinó. Él, y en esta ocasión mi menos es a 10, que siento que no eligió bien el personaje y no tenía la seguridad y al revelar, independientemente de que él sea increíble con sus diseños, no me encantó esta noche a mí. Maribel, tú eres la invitada a Estelar esta noche y te agradecemos mucho que hayas estado aquí, pero tú no puedes ahorita emitir un voto, solamente dime cuáles son tus favoritas y cuáles son las menos que tú consideras. Bueno, me gustó mucho Verónica Castro, me encantó cómo lo hizo, nos soltó el personaje, muy graciosa. Vi a Verónica Castro en el escenario. Me gustó también María Félix, es que qué difícil, y Cantinflas también me gustó mucho. De mis favoritos. Tus favoritos. Sí. ¿Y los que menos te gustaron? Bueno, es que para mí es difícil hablar de ese tema porque ustedes los han visto desenvolverse todo este tiempo y me parecería muy injusto decir cuál no me gustó, porque no he visto cómo se han desarrollado en el programa. Entonces, uno lo hicieron muy corto y por esa razón, digamos, la que hizo a doña Luchita, que me encantó lo rápido que lo hizo y cómo se cambió, y Laura León, pero no las vi ni cantar, ni hablar. Sí, te falta un poquito de ellas, ¿no? Sí, es un poquito complicado. Ricky Lips, ¿qué opinas tú? Pues a mí la competencia está muy reñida, me sorprendieron de verdad el que se hayan aplicado, el que hayan traído la ilusión de lo que estamos viendo. ¿Te gustaría dar en esta ocasión, que estás ahí en el altar, un punto extra a alguna de ellas? ¿En tu dinámica? En mi dinámica. Bueno, pues si es por los grupos para Memo, para Cantinflas. Si tendría que dar un punto, se lo daría a Cantinflas. Ok, muchas gracias, mi Ricky. Ok, bueno, pues vamos a llamar a mis muñequitas de carne y hueso, por favor, que pasen al escenario. De verdad estoy muy orgullosa, se los digo del corazón, como se los digo siempre allá atrás. De verdad lo hacen increíble, fenomenales, cada semana hay un crecimiento enorme. Pero esta noche tenemos a seis de ustedes, que quiero que pasen al frente. Rudy, por favor, al frente. Regina. Regina. Madison. Aviesk. Winter. Y Memo. La más famosa para mí y para el jurado, Estelar, es... Regina. ¡Oh, chicas! Estoy muy feliz, yo creo que ahorita sí estoy ya recibiendo el reconocimiento a todo el esfuerzo de estos meses. Pero hay un punto extra de nuestra adorada Ricky Lips, y ahí tuvo un punto extra mi queridísimo Memo. Entonces eres el más también, esta noche hay dos más, bravo. Por fin gané... Felicidades. ...un reto, en el que menos creí... Lo logré. Rudy, Aviesk y Winter. De ustedes tres fueron las más bajas calificaciones el día de hoy. Gracias por su esfuerzo, pero necesitamos dar más. Esto es una competencia. Las dos que se van al reto de doblaje son... Winter y Aviesk. ¡Andy, monías! Winter y Aviesk, ¿están listas para salvar el evento? Pues la verdad es que yo sabía que era súper factible que estuviera en las menos. Y pues ya desde ese momento yo dije, ay, ya, se acabó. Pues sí, creo que lo merecía, supongo, porque digo, todo estaba súper fuera de mis alcances. En realidad no estaba pensando en nada, o sea, entré en shock y no sé, ya estaba bien cansada. O sea, ya era como de... Los príncipes ya me aburrieron, he tenido faraones a mis pies. Me hace falta un guerrero con barrio y un hombre, un macho alba. Yo quiero un chocalón. Yo quiero un chocalón. Yo quiero un chocalón. Que sea cumplidor. Y que me arrime el camarón. Yo quiero un chocalón. Yo quiero un chocalón. Que sea cumplidor. Y que me arrime el camarón. Que sea un salvaje, que me dé un buen masaje Que se ponga celoso, que me baile sabroso Que me lleve a los sacos, de suave y de panza Que me calve al respeto, que se pase de la clave Yo quiero ser la reina, estoy desesperada Yo quiero ser la reina, ahora vamos a bailar Maribel, en esta ocasión te toca a ti decidir Híjole, bueno, yo como no estoy de fija en este programa, no lo voy a decidir Improvisaron, se medio sabían la canción Pero no vieron en el video ninguna de las dos, eso me queda clarísimo Entonces yo me niego rotundamente, si quieren no me vuelvan a invitar Pero no voy a votar, no de verdad no Ricky Lips, te toca a ti, soy la villana de esta noche Ah yo soy la villana, no, la villana es la tía Letty No, hoy tampoco, mi amiga se lava las manos hoy No se si alguien decide algo mas, o si este contra las reglas Pero de lo que a mi me toco vivir en este capítulo Este, yo pienso que se tienen que ir las dos Gracias por ver el video Gracias, gracias Gracias, gracias